Bienvenidos a Colombia Antigua. La historia es para compartirla sin egoísmo. Es por eso, que cada video, tiene el enlace y la información de donde fue descargado. Esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.